Buenas tardes chicos, lo primero, feliz navidad a todos Nada, hoy vamos a hacer un vídeo de la pesca nocturna, ¿vale? Va a ser de pesca de depredadores como Barracuda, Anjova, Lubina, ¿vale? Tayam, Oup va a servir igual y las costumbres van a ser las mismas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar, ¿cómo vamos a dar con ellos? Os voy a poner un mapa, lo mismo que con el calamar, vamos a buscar calas con puntas Las puntas son zonas de paso, de depredadores, tanto Barracuda, Lubina, Anjova, Bonito Son zonas calientes que os van a dar capturas, seguro, ¿vale? Si no va a ser un día, va a ser otro Hay puntas que van a entrar mejor de noche, al atardecer y otras que van a ser mejor de mañana O sea que hay que ir tanteando un poquito, ¿vale? Señores, ¿qué vamos a utilizar? Señores de gran tamaño, ¿vale? Este es un Yozuri Hidromino LC150 flotante, lanza un montón Tiene transferencia de peso, dos poteras bastante fuertes Porque si entran anjovas o peces de gran porte necesitamos unas poteras fuertes, ¿vale? Para sacar las barracudas y eso, que no nos las doblen Señores, los colores, colores vamos a utilizar, este es un clásico, ¿vale? Que es un amarillo así con barriga naranja Son colores UV, muy importante que sean colores UV, ¿vale? Se ve muchísimo También podemos usar, una vez ya que empieza a clarear un poquito O cuando atardece al principio, colores más naturales O con un poquito de luna, como este Que es un dual flat, que tiene destellos La barriga naranja, muy importante, ¿vale? Y este es un poquito más natural y un poquito más pequeño Tiene una natación, este lo podemos trajer un poquito más lento La pesca va a ser una pesca lenta con algún pequeño tirón Ya está, no necesitáis más, ¿vale? Y nada, os voy a explicar también un truquito A ver, nos vamos a esforzar Vamos a maximizar nuestras horas de pesca En la hora antes de la puesta del sol, ¿vale? Y nos vamos a quedar una hora o dos horas Depende de la actividad que haiga Y nos vamos a ir una horita o dos antes de que salga el sol, ¿vale? Del amanecer Y vamos a maximizar nuestras horas de pesca ahí Una vez que salga el sol, estaremos un ratito Y en cuanto para la actividad ya nos podemos ir que no van a picar más, ¿vale? Entonces, otra cosita a tener en cuenta muy importante La luna, si vosotros veis que la luna sale, por decirte algo, a las 3 de la mañana Las 3 de la mañana, solo el ratito ese Sería de las 2 y media a las 3 y media Esa horita, ¿vale? Esa horita va a ser una horita buena, clave para la pesca No va a ser siempre Pero podéis dar un día muy bueno de pesca a esas horas, ¿vale? Y lo mismo a la puesta de la luna Si un día la luna se pone, por decirte algo, a las 6 de la mañana Y coincide incluso un poquito con el amanecer Va a ser una zona muy caliente para encontrar actividad de pescado, ¿vale? Son horas que se activa mucho el pescado Y nada chicos Nada, desearos a todos, feliz navidad Y bueno, nos vemos Yo creo que podremos hacer otro vídeo antes de que acabe el año Y nada, a disfrutar de este Y a darles caña Buenas chicos Vamos a hacer una jornada de pesca de la anjoba, ¿vale? Vamos a usar señuelos grandes, tipo minos y hierbais Y a ver que se da, como se da la mañana Siga, dale caña Y con la forward, ¿vale? Es una 1450 Le vamos a montar un LC, Mino Así también color fluor, barriga naranja, ¿vale? Color fluor, barriga naranja Y nada, vamos a empezar con este Y luego si no pican empezaremos a buscarlas por abajo, ¿vale? Vale, sí, ¿no? Vale, creo que se ha visto bien, ¿no? Este es color naranja Color SV, ¿vale? Y lo voy a montar con la forward Venga Buenos días chicos Aquí llevamos la primera Ya veis que es Está despuntando el sol Primera hora de la mañana Esta pesca, aunque la estáis viendo que lo estoy pescando en el río, ¿eh, bro? Es exactamente igual En puntas de espigones, puntas de puertos Es todo exactamente igual Misma técnica y mismo todo Todo igual Para que lo podáis hacer en vuestra área de pesca normal No uso el salabre porque es peor todavía Porque el salabre Se enreda con las poteras Estos peces se mueven muchísimo Y si se enreda con las poteras Es... Es... Ya os puedo asegurar que es mucho peor Mira que guapo, ¿eh? Mira que pepinaco Yozuri Hidro Minou ETC 150 flotantes ¡Hala, tira! ¡Hala! ¡Hala esa! ¡Hidro, bien, eh! Vale, venga A ver, ¿no? Recogí la lineal Y ahí hay ¡Oh, me cortó! Aquí me cortó Un 80 libras ¿No? Aquí pilló una El amigo Rubén Fijaros que todavía no ha salido el sol, ¿eh? Trabaja muy bien El Rubén también lleva la forward Cali Kunan Mythic forward Una 15-50 O 15-40 No me acuerdo O sea, no me cortó O sea, no, un poquillo O igual te has pegado Yozuri, ¿eh? Rubén le dio por probar un poquito el Popper Y también tuvo resultado Yozuri Popper 13 ¡Uah, cómo van! Y entonces, como ya salía un poquito el sol Opté por cambiar el señuelo Entonces, opté por poner el Duel Flat, ¿vale? Ahora lo podréis ver Un poquito de movimiento un poco más nervioso que este El diferente movimiento Eso lo tiro dentro de la caja La basura nunca la dejéis por ahí Siempre guardadita Ese es el Duel Hardcore Flat, creo que se llama Lo miro a ver que nada de bien Rolling Profundidad que baja Aquí lo podéis ver la natación Recogida lineal Fijaros en el carrete Recogida lineal Y algún tironcito Veréis cómo le pego a un Yer ¿Veis? Lineal Yer De noche, de noche Recojo un poco más lento, ¿eh? Ya la llevo Primer lance al cambiar el señuelo Importante Cuando lancéis varias veces y no tenéis picada Cambiar el señuelo O sea Porque ese El señuelo que estoy usando ya lo han visto Y por lo que sea ya no No entran Cambiar el señuelo Y los peces están ahí Seguir tirándole Que quedaréis con ellos Cambiar el color Del mismo modelo Otro tipo de señuelo Un poquito más pequeño Cambiar un poquito la velocidad ¿Vale? Hacer cambios Cuando paren de picar Hacer cambios No es Chat No es ¿Te has dejado aquí o...? Vamos a ir a ver ahora. Venga, anda, anda. Es el pollo que ha olvidado, chaval. Ahí vamos otra. Tocad el agua, eh. O sea que estas, según iba saliendo un poquito el sol, los peces eran más pequeñitos. Cada vez los peces eran más pequeños. La primera, una ojoba bastante buena. Y la que me partió, estoy seguro que era una buena ojoba, porque sí me llevó el LC Minow. Que es de 150, pero bastante tocho. Y llevo unos 80 libras. O sea que una de estas pequeñitas no me he cortado unos 80 libras. Un hilo para ir a la turno, imagínate. Esta se me soltó ahí mismo en el agua. ¿Ahora te has dado cuenta que te habías pillado? Vale, perfecto. Ya me hizo un favor, así no tuve que desventurarla. Carlos aquí al amigo Rubén. Ahí ha faltado buena. Mira que clavado. Pinta un pez bueno, eh. Para los favoritos. Creo que hay tensión en la caña. Creo que hay tensión en la caña. ¿Ves? Tengo una pa' cara ahora. Y ahora veo el pez. Puede ser bueno, eh. Puede ser bueno, eh. Puede ser bueno, tío. Jajaja. Ay que Rubén. Ya vas con la sardina, Rubén. Jajaja. 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 Parecía que estaba pescando percas, ¿sabes? Jajaja. Madre mía que falcal ha pegado. Puro bicho. Tío, me lo he cogido y todo, eh. Jajaja. 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 ¿Qué lleva la sardina? Jajaja. 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 ¿Qué pasa chavales? ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Está guapo, no? ¿Os ha gustado? Bueno, nos lo hemos pasado bien. Vino el amigo Rubén y echamos una jornada de mañana. Y bueno, poco a poco pues iremos mejorando lo que es el tema de la pesca de noche. Y vamos a hacer hincapié en esta época ya que en invierno esto funciona. Hay mucha gente que pesca todo el año de noche. Pero en invierno el pescado de noche tiene mucha más actividad que en verano, ¿vale? Entonces, en invierno de día el pescado es muy difícil, cuesta más de capturar. Y de noche es bastante más fácil que tengamos actividad y capturar. Sobre todo, si podéis, siempre ir con alguien porque la noche, pues ya sabéis, es más peligrosa. Podéis caer y demás. Y eso hay que ir un poquito con cuidado, ¿vale? O sea, que si podéis ir con alguien, mejor. Nada, chavales. Sobre todo, suscribiros, hacer like, compartir el vídeo si os gusta y agarrarles caña. ¡Gracias! ¡Gracias!